Cuatro para cuatro nada más empezar, porque saque primero el Soul Snake, el otro equipo y luego el Ferlip es el nuestro Estamos con Ela, 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 Ela No quiero decir nada, pero creo que va a ser tres para cuatro porque ando trancándome Oh no, oh no Mucho lloro, eh, no me he empezado todavía Te enseñaste bien, caramelo, eh, muy bien Sí, sí, la verdad es que sí, le puse tus vídeos y va, fliparon Fíjate que bien Oh, la verdad es que Flor no tiene pinta que vaya a jugar esta ronda, eh No No tiene pinta Les pongo los guamo ahí, si me salgo y entro, así me da el tiempo Vale, si puede No, como quieran, eh, si te quieres quedar ahí no hay problema A ver, pero tú juegas normal, hace que pase lo que sea ¿Cómo dispara esto? Uy, no tiene retroceso No tiene retroceso ninguno, eh No tengo una mayoría, eh Buena, aguanta, aguanta, aguanta No tiene retroceso prácticamente esto, eh Ah, ¿dónde hay eso? Ah, en trofeo dos, Ash y Spia Vale, me voy a caer sin bala ya Vale, me voy a ver que hay apertura, ¿vale? Vale El saldo de baiteo También estaba llena con el drone, así que tienen que estar los tres ahí Ah, de verdad que apertura Ay, ha entrado, Aruni No, sorry, estamos Último, fuera, espera Te tengo info, no pasa nada No tengo info No, tienes derecho Verga No, tenemos Bien Los alambres he puesto Gente, bueno, gastar dos Para esa posi, EA, pero al final Lo rompen o tienen que comerse Muy bien Bien, bien, bien Bien Ari, bien Aguantamos 25 segundos para esta No, no elijo para ver si llega No, porque no Ni siquiera le voy a reconectar Pues nada Otro mes que no cobras De hecho no deberías ir tú, debería ir yo Voy yo, voy yo Bueno, ya estás ahí Voy yo, voy yo Voy ya a las otras Tienes títulos, tres versículos Es que son cuatro, es que encima no son ni cinco No vale ni para título, me cago en diez De hecho gente, le he dicho a Raiden Que él no vaya porque a finales frost Tiene que poner, tiene que abrir rotaciones, tiene que hacer tal Tengo que peinarme y ya Vale Que vamos a cerrar ahí Vale, me quedo yo aquí con Bunker Espero que no venga con un Blizz, la verdad Una candela Gente en Bunker Los escucho para principales Vale Dronea en Bunker Ojito aquí, Raiden Me he ido aquí Me he quedado, me he quedado atico Vale, perfecto Una oso, vale Aquí en Bunker Vale, tengo dos conmigo Oh, me he ganado Vale, uno conmigo Voy para allá Si puedo Voy Ok Ya tengo ¿Está contigo? Nada, nada No sé, no sé Pongo otro cargador Vale, en escaleras traseras de De torre tengo trampa Vale En principal también hay trampa Vale Voy a cambiar el cargador Rai, ¿no tenés cámara en Bunker? Sí, Freezer, sí ¿Está limpio Freezer? Sí, sí Ah, bueno Uno conmigo aquí en Bunker Ándame despacito Está con el escudo Está aquí en Bunker, ¿vale? Aguántale, aguántale Principal tenemos info Hay alambres en la escalera Y dos trampas de arbol Vale Diré que están los dos juntos, ¿eh? Vos, Raiden, mirame y Freezer nomás Sí, estoy viendo Tranquil, Tricky Estoy viendo Pilar Caramelo Con el escudo Vale Voy a dejar que entren, ¿eh? Eh, ¿es el Thermite? Un Thermite abriendo Freezer, ¿eh? Trampilla Creo que es, ¿no? ¿O es Bunker? No, es la pared Bunker, vale, vale Bunker No veo Bunker, ¿vale? Solo veo esta puerta Ok Estoy viendo Pilar todavía Vale, ojito Pilar, ¿vale? Está Osa Osa en Pilar Disparo para que te empaque el vídeo Está en... En torre, ¿vale? Escalés de la torre Dale Creo que el Thermite va a pasar el Bridge Vale, Bridge entonces Solo tengo Creo Aguanta, aguanta Bueno, ha pasado Creo que se me ha subido en la cabecita Vale, vale Esto, eso no está abierto Vale, gente Que luego la Kirkan parece que es mongolo Pero no, no Es que la abierto él Y se ve así Bien Ari, muy bien, hombre Bien, guapo Sí, sí Sí Mongolo le manda No, es que claro Luego dice Uy, pero ¿cómo no lo dispara antes Si estaba viéndose? Es un error de Kirkan Que hace que esté todo abierto Aunque no lo estaba Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí 4 para 5 Bueno Ferlipes Ferlipes no ha llegado Dice Ferla es mi defensa la favorita Después de Kabeira Solo por su alma Es que he estado viendo Que su retroceso O sea, que el arma no tiene Retroceso ninguno Está bastante bien Tengo que acostumbrarme Un poquito al recoil Que no tiene demasiado Pero Después de X-Balas Sí que se va un poquito Pero vamos Vale Charly, corre Es que flor La pobre la tenemos explotadita Estoy yendo de un lado a otro Sí, sí Por eso digo No llego No me da el tiempo A ver Voy a cerrar acá Dale Dale Gente conmigo ¿Torre? Voy Voy a mi posse Toma el niño Cuidado Ya está largo Torre 1 muerto Lo malo es que se me ven Los pies para arriba Me abre en todo acá Todo Vale Arribita voy Ay, que se me ha cerrado Esto no me da cuenta Vamos Esto también Ay Te abro rotación No te preocupes Paso por aquí No te preocupes Paso por aquí Escaleras 1, Ari? Eh Sí No me va tan mal Esta zona Vale Estoy contigo No estoy viendo Vale 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 Te voy a traer Alguna info Escuchaste algo Lo escucho a radio mío Muy para arriba Te tiro Hijo de Hijo de Ahora no me voy a estar Ya está en cocina ¿Se han tirado dos o uno? Eh Uno que haya escuchado Lo tengo, vale No te preocupes Tengo, tengo, tengo Soy la buena De los cielos Na, 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 na Esto es Lannister Con ver como son, eh Hay que ver Qué sangrientos son Vale, vale, vale Estaba todo abierto arriba Tu mamma mía Vale Personaje de ataque ¿Cuál queréis? ¿Qué necesitáis? Mábrica, ahí tenés Mábrica La guía Cierto Pasa que esto me mola Para clip Estas son partidas enteras Y de aquí no suelo sacarlas A no ser que sea algo así Muy, muy tal Gente Esta se gana Sí Ya estamos calentitos Felipes A ver si puedes entrar Porque te va a pegar un baneo Si no Y lo peor Que no es tu culpa Y no creo ni que te dejes entrar Igual que Bueno, el otro sí que pudo entrar Claro, pero ha entrado Una ronda Sí, pero ha entrado una ronda solo, ¿no? Porque va 0-1 Y llevamos 3 O sea que solo ha muerto Una vez Ha entrado una ronda Ah, curioso Vale Pues Venga, más drones aquí Yo aquí Hola, ¿qué tal? Un poco verde Para mi gusto Ah, bueno Nah Pues me hago yo también así Y el Sí A ver, a ver, a ver Yo con verdes No me junto Si hay una salida ahí Tiene todo el dron Ya ven Yo se trae haciendo el imbécil Subite Ahora para que nos maten de ahí Tenía otros 3 drones He metido otro mago, por si acaso Vale, no parece que ha caído nada Vale, en el grande La carnada Pues yo Lo importante Yo también voy Todos juntos Vale Ahí, claro ¿Quién tiene mejor pin de los 3? Ninguno, ¿verdad? No Vale Me elegí por puntería Buah ¿Puedo elegir a alguien de lo mismo? Eh, sí Venga Que hay que se ponga aquí en el pin 1 En las carreras Abre aquí abajo Dale, voy Ay, 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 ay Sí, venga Ay, 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 ay Como queráis, ¿eh? Ojito ahí abajo Uy Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Hay problemita o qué? Sí, sí, sí Hasta la Aruni ¿Aaruni dónde? ¿Abajo? No, no, no Me mata Oh Bueno 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 No, qué guachín Ay, lo pego ni ni te he verto, tío Ay Ve, tanto drones para qué Tanto drones para qué Para darle emoción, me lo Es que ni te he verto que es lo pego, tío Bueno ¿Cuántas? 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 Ay, por Me mata A ver, ciento por acá No, no, no No te he verto Fallo mío Y sí, loco No te viste la guía de Caramelo Eh, no la vi Es que es más antigua Toma Está bomba Caramelo, ¿sabes dónde puedo vender una cuenta R6? Dime precio Y dime qué tienes Pero no digas el nombre de la cuenta Porque si está alguien por aquí de Ubisoft te puede banear Es cierto, eh O sea, es ilegal como tal vender cuentas O comprarlas Yo esto no Yo por qué sería ilegal Técnicamente Si es tuya Puedes hacer lo que vos quieras con tu cuenta Ya, pero bueno O no Y buscamos el hueco ilegal A ver, no sé Sí, búscalo, búscalo A ver qué es lo que te meten ahí Vale, ahora está abajo Entonces me voy a pillar Me voy a pillar una candela, va Un poco desastroso eso ahí abajo, eh Digo, no pasa nada Se encarga la Nomad Aunque estuviera por ahí Nada, hemos muerto todos Lo he dicho Igual me interesa, la verdad De hecho, igual me interesa Hasta comprar una cuenta de Xbox O sea, no a mí Para un amigo Porque un amigo Tiene tanto cuenta de PC Cuenta de Play Y como le gusta mucho coleccionar Y mi amigo cosas Pues igual quiere comprar una cuenta de Xbox Para vincularla Y así tener todo Tener mucho más Es que mi amigo es muy avaricioso Me gusta coleccionar de todo Ah Mirad la vida Pero no soy yo, eh Se llama Piruleta No, no No, no Se llama Piruleta, mi amigo Piruleta Sí, sí, sí ¿Y la especie de cuál es? Eh... Manuel Manuel Piruleta Se llama Por la cara He dejado un dron aquí O sea, para que solo veáis como está la mente Que... ¡Hombre! Laruni Me estropea el enemigo Hablen por ustedes, muchachitos, eh Yo lo mandé al celito, eh Bueno Bueno Ah, la verdad es que no me engañaron Fue desastroso por parte de todos, eh Sí Toma Toma Abren por nosotros Sí Yo lo mandé al celito Toma, celito Tres delitos Te fue Eh Culpa de Ryan, llegó muy tarde Si no, lo podía matar ¿Cómo? Llegaste muy tarde Entonces se concentró en mí Espérate al C4, ¿vale, Flor? No tiene pinta Voy a entrarme para la izquierda Si me cubres derecha, perfecto, ¿vale? Vale Seguro por todo, eh Ah, está cerrado, vale Aguanta, aguanta ¿Cómo estás, Raelle? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hay que apoyar Muy complicado Vale, vale, vale Ahí estás, mira, café Porque agarra en la cara, Raelle ¿Cómo? Porque agarra en la cara Me quise morir Saca la escopeta Tienes ahí a la mira, ¿vale? Aguanta, aguanta Voy a hacerle No Mierda Aguantamos, aguantamos Un minuto y medio de sobra La mira, sí, en la mira rota, eh Vale La tengo Pilar Rompió el drone, eh Muerta, mira Bambit, Pilar Última info Vale No hay más Aguantame, ¿vale? Voy a llevar el drone para abajo Aguanta la puerta Se va a ir Se da la vuelta, Flor Sí, sí, perdón En plan Tengo puerta Está en la mira Tranquila, Flor Tranquila, relajada Relájate Que podría ser lo peor Que no vuelva a jugar contigo Nada, tranquila No pasa nada Escucho uno, Pilar Y dock en la mira rota Vale Aza Está todo el mundo mirando para acá Nos lo hacemos fácil, eh Te digo Bueno Tiene el humo Tengo PEM por si tenés para abrir Vale No lo hacemos fácil, ¿no? Es que no me acuerdo dónde estaba Dale, Flor, eh Déjate de escudo, Flor Lleva el arma adelante, hombre Mira, lo tienes al fondo y no al izquierdo Te voy a ir a buscarte ¿Te llevabas por la derecha? Sí Sí Sí, pero no Al suelo Lo tiraste, lo tiraste Te voy a levantar, igual Stop, ¿no? Sí Sí, sí Algo Bueno Te vas a ir piqueando Tranquila Tranquila Estás justo en el pin Va otro más Tienes uno Nada, bueno, tranquilo ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Izquierda uno? ¿Te va de la izquierda? ¿De la izquierda te va? Ah, bueno, nada Los otros tranquilos, ¿eh? Madre mía Gente, no me engañaros No quería ganar esta ronda Obviamente Para que Claro, no, claro Para que a Felipe Le diera tiempo de entrar, ¿vale? Es que si no le metió un baneo al pobre Todo Pablo Felipe Eso, esto Grando es Felipe La pinta que Felipe se ahorró el directo y todo No hay nada, Felipe Fue a Marendá y todo el Felipe Me hubiera matado a las tres Pero a Pablo Felipe Fue a Marendá Bueno Y ya ha hecho todo el día Va a volver Y a decir que no terminaron Todavía no me vanía el mago No soy aquí hablando de Felipe Que le pasara a Felipe Estara bien Bueno Hoy toca Sandwichito de chorizo Uh, que rico ¿Quieren que se vea algo? Te llamalo, ¿eh? Nah Con que no lo agafes como antes ¿Después de la zombie? Sí, sí ¿Qué has dicho, Roguex? Ah, sí Entra en la siguiente Roguex Sí, sí, no hay problema Entra en la siguiente El cubanillo, que venga Sí, sí Que no tiene pinta de que vaya a venir Felipe No has jugado ni una ronda, tú No me... Pobrecito Ya No me caiga No se respan de su nombre No, para que lo haguen Es verdad Encima de eso Encima de eso, gente Digo, vale, los tengo Digo, esta es fácil Y luego, mientras iba avanzando He dicho Digo, uy Digo, si no es donde están Se me ha olvidado Te lo juro No, no, te lo prometo Tengo pérdida Está en el meeting ¿Meeting? Pérdida de paquetes Pérdida de paquetes Pérdida de la línea Vale, pues me pillo un esto Un brecha Sí Te has sudo Voy a chavarte la char Perfecto, así me gusta Voy a Raiden Quiero hacer un 360 y es lo más ortopédico que he visto en la vida Un 360 y es lo más ortopédico que he visto en la vida Es como intentar hacer un círculo en Minecraft Madre mía ¿Dónde estaba? Hemos dicho meeting Vale Podemos atacar ático Y si atacamos ático y trampilla Tiene la trampilla de torre abierta Sí Sí Bueno, que ha habido en fin Está ahí, de verdad Está ahí Está ahí Está acá ahora Está viniendo Voy entrando Ya pasó, ya pasó Está por ahí la cabera Vale Una cabera Igual no voy Podéis abrir aquí arriba Es back si puedes No me deja Ah, porque estaba Qué raro Abro abajo, vale, ojito Vale, no hay nada Y ático Ático limpio Ah, sí, ático uno Ático uno No sé si está a la izquierda, ¿eh? Si puedes dronearle o pasar por aquí ¿Quieres que le tire candela y le voy? Vale Pero andá, ¿eh? Pero le voy Que sí, que sí Se ha ido, sorry No, está ahí, está ahí No Bueno Bueno Vale Vale, tenemos que acostumbrarnos a que cuando uno pusea, otro tiene que estar revisando atrás, ¿eh? Sí, tío, tío, tío Trampilla abierta No Podéis abrir trampilla A la cabera creo, Rayan, ¿eh? Hmm, puede ser Está ahí la cabera Está ahí la cabera Está tirada en el sitio, creo ¿Hacia arriba? Vale, sí, abre, por fin Ahí la arremate En rotación Cocina está Está el mismo lado donde está la cabera está la valquiria y en rotación cocina está el eco Ok ¿Está acá el eco? Oh, me gana ¿Rotación cocina? Sí Buena Buenísimo Bien, chavales, bien Soy un robot tipo Bien, amigo, bien, bien, bien Cómo me gusta esta skin para el Zermet Ahí es básica, tú Grande, parita, grande, bien Bien jugado Grande, Felipe, te recordaremos Como, que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo